Música Hermano Puertas, ¿por qué Dios en Isaías 56.10 llama perros a algunas personas en particular? Hacernos reflexionar. Cada país tiene sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida. Allá en Israel hay palabras que no son ofensivas. Y era costumbre allá en el pueblo de Israel a los gentiles llamarlos perros. Nosotros no somos perros, no tenemos cola, no tenemos orejas, no tenemos unos dientes, unos colmillos afilados. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso que hacían en Israel en otros tiempos. Hoy día allá a nadie lo llaman perros. Pero en aquel tiempo de Moisés, en aquel tiempo, hace dos mil años, en el tiempo de Jesucristo, era costumbre. Nosotros no estamos para imitar las malas costumbres. Estamos llamados para tratar con amor a nuestro prójimo. ¿Cómo quieres que los hombres hagan contigo? ¡Haz tú con ellos! A mí no me gustaría que usted me llame perro. Pues yo no tengo que llamarlo perro a usted. Espero que esto te aclare porque en el tiempo antiguo a los gentiles se les llamaba perro.